Tenemos a nuestro hombre del tiempo, nos va a hablar de la trayectoria, comportamiento del huracán Matthews que gracias a la providencia se va alejando progresivamente de Haití. Señor Jim, ¿qué tal? Buenas tardes, el país le escucha. Buenas tardes Félix. Bueno, esto es relativo ya que este movimiento de alejamiento está relacionado con su ojo que ya pasó la parte suroeste de Haití y ahora se acerca a la porción extrema del este de Cuba. Este sistema atmosférico sigue desplazándose hacia el norte, un poco más rápido que anteriormente. Ahora lo está haciendo a 17 kilómetros por hora y lleva vientos de 230 kilómetros, lo que lo mantiene como un huracán categoría 4 en nuestra región. Es muy amplio el campo nuboso y por lo tanto en el territorio nacional seguiremos bajo los efectos de este sistema tropical. Atención en el sur y sureste de República Dominicana porque hay un núcleo nuboso de importancia que está ubicado al sur que podría dirigirse hacia la región sur y sureste y por lo tanto podrían incrementarse las precipitaciones y también las tormentas eléctricas. Vamos a recibir también precipitaciones hacia el suroeste de la República Dominicana. La zona fronteriza, hay incremento lluvioso hacia el noreste, específicamente en la provincia Duarte. Vamos a recibir ráfagas de viento en ocasiones en casi todo el territorio nacional. Recordemos que este fenómeno atmosférico lleva vientos de 230 kilómetros por hora. Su rango de los vientos de huracán están muy concentrados. No obstante, los de tormenta tropical se sienten en algunas localidades de República Dominicana. Haití sigue siendo afectado por este sistema atmosférico. Seguirá durante las próximas 24 horas desplazándose hacia el norte. Podría este miércoles en la tarde ya estar ubicado en las Bahamas. No obstante, estos fragmentos nubosos, estas bandas que están ubicadas al sur del fenómeno atmosférico, podrían estar ubicadas también sobre el territorio nacional. Miren, por ejemplo, la imagen de satélite que está presentando ese amplio campo nuboso que todavía está afectando parte de las Antillas Menores. También la vecina isla de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es muy amplio, muy dominante este sistema atmosférico. Lleva cuatro días como huracán categoría 4. Ya ha roto récords en épocas anteriores. Algunos fenómenos atmosféricos fueron pocos los que han transitado en el Atlántico con esta intensidad. Cada vez que un fenómeno pueda incrementar sus vientos a categoría 5 o categoría 4, lo hace aproximadamente por uno o dos días solamente. Y luego empieza a debilitarse. No obstante, Matthew estuvo realizando y desarrollando una trayectoria y una evolución contraria a lo que estaban mostrando los modelos de pronóstico y trayectoria. Estimaban que podía debilitarse en la medida que empezara a interactuar con la hispaniola, también con Jamaica y con Cuba. No obstante, en el día de hoy permanece como un huracán categoría 4. Estamos a la espera del nuevo reporte del Centro Nacional de Huracanes de Miami, que podría traer algunas informaciones novedosas acerca de este fenómeno atmosférico. Y en la medida que siga desplazándose lentamente hacia el extremo oriente de Cuba, Matthew podría empezar a descender la intensidad de las lluvias en Haití. No obstante, van a seguir las inundaciones en el vecino país. Así también, en República Dominicana, van a continuar las inundaciones, sobre todo en las provincias ubicadas en el suroeste del territorio nacional. Mucho ojo hacia la zona fronteriza y también hacia la región del Cibao y el noreste. Tendremos lluvias por las próximas 24 horas sobre los sistemas montañosos de la cordillera central. Esto va a permitir que los ríos puedan incrementar su caudal de agua. Por lo tanto, habrá posibilidad de más desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra en algunas localidades del suroeste de la República Dominicana. También en el noroeste podrían incrementarse las precipitaciones, porque este fenómeno atmosférico estará desplazando toda esta humedad que está sobre el suroeste de la República Dominicana hacia el noroeste, a través de la zona fronteriza. Y esta ráfaga de viento, acompañada de tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones, también estaría desplazándose durante las próximas cuatro horas hacia el sur, sureste, noreste, también hacia porciones del este del territorio nacional y hacia el norte. Así que vamos a tener el recrudecimiento de las precipitaciones en algunas localidades de la República Dominicana. Pero también en el Atlántico, Félix, empieza a activarse la temporada ciclónica. Te iba a hablar de Nicol, que nos hablaras de Nicol, una tormenta ya tropical en proceso, ya formada, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nicol es una tormenta tropical con vientos de 85. Ofrece peligro para nosotros. 85 kilómetros por hora apenas y se desplaza en el Océano Atlántico abierto. No es amenaza para la región del Caribe y, por supuesto, tampoco para la República Dominicana. Sin embargo, hay una onda tropical que está ubicada al este de las Antillas Menores con un contenido nuboso muy fuerte, muy amplio, que ya empieza a mostrar posibilidad de desarrollo tropical. El Centro Nacional de Huracanes empezó a darle seguimiento precisamente esta tarde porque podría convertirse en una depresión tropical más adelante, posiblemente para el fin de semana o principio de la próxima semana, en el sur del territorio nacional. Pero es muy temprano todavía para determinar si este sistema atmosférico pueda fortalecerse, ya que tenemos dos fenómenos. Este, un huracán, una tormenta al noreste de la región del Caribe y ahora este disturbio atmosférico que también está al este de la región del Caribe y de las Antillas. Entonces, vamos a ver si las condiciones para los próximos días permiten el desarrollo de este sistema tropical. Podría fortalecerse como una depresión tropical. No obstante, también hay una alta probabilidad de que permanezca como una activa onda tropical y transite al sur de República Dominicana durante los próximos días. Cuando hay varios fenómenos interactuando en el área, ¿cuál entonces es la intensidad? ¿Qué hace uno con el otro? ¿Uno debilita al uno o fortalece? ¿Cómo es este proceso dinámico de interacción entre los fenómenos cuando se suscitan de manera espontánea y al unísono uno o varios? Bueno, definitivamente que no pueden coexistir ambos. Hay uno de los dos que debilita al otro. Por ejemplo, en este caso, el huracán Matthew podría debilitar a la tormenta tropical Nicole porque cuando Matthew empiece a desplazarse hacia el océano Atlántico, también Nicole lo haría hacia la misma dirección, pero se iría un poco más adelante. No obstante, Nicole no encontraría condiciones suficientes para fortalecerse y estará debilitándose durante los próximos días como una depresión tropical. Contrario, Matthew permanecerá como un huracán categoría 4 por lo menos durante dos días más. Después irá debilitándose categoría 3, categoría 2, categoría 1, hasta ser una tormenta tropical. El comportamiento del huracán Matthew guarda relación con otro huracán en 1950, ¿te acuerdas verdad? La misma trayectoria. ¿Nos puedes hablar un poquito y edificar a la población respecto de las dos conductas de estos huracanes por la similitud que guardan entre sí? Sí, así fue Félix en 1954, el huracán Hassel, categoría 4 también, en afectar la región del Caribe y por supuesto que también desarrolló una trayectoria similar a la que ha desarrollado y la que ha llevado el huracán Matthew. Por ejemplo, Hassel en el 54 estuvo desplazándose muy distante de la región del Caribe Central, prácticamente cerca de Sudamérica, pero llevó una trayectoria hacia el oeste y cuando encontró las condiciones suficientes aquí en la región del Mar Caribe, en las aguas abiertas del Mar Caribe, entonces hizo una curvatura y pasó por el oeste de Cuba, transitó por el canal de los vientos y luego más adelante salió al océano Atlántico. Hasta el momento ha sido el único fenómeno atmosférico, de acuerdo a los archivos del Centro Nacional de Huracanes, que ha realizado una trayectoria similar a la que también desarrolló y está desarrollando el huracán Matthew en la región del Caribe. Otros fenómenos han afectado a Haití, como categoría 3, categoría 4, y el último, por ejemplo, que fue categoría 4, fue Cleo en 1964. Ese fenómeno atmosférico también provocó serios daños. ¿Cuál fue ese? Cleo. ¿Eh? Fue Cleo en el 64. Cleo. Y Hassel en el 54. En el 54, 10 años antes. ¿Cuál es? ¿Qué zona afectó Hassel? Hassel afectó prácticamente toda la vecina nación de Haití, porque estuvo transitando por el suroeste, hizo primer contacto con el suroeste y más adelante hizo contacto con el noroeste. Entonces, como el centro estuvo sobre el territorio haitiano, fue toda esa nación que se vio afectada con esas precipitaciones. A propósito, Hassel provocó alrededor de mil muertos en esa época. Tú sabes que en la red, bueno, que lamentable todavía, pese al tiempo que hace, que ocurrió, todavía el dolor, ¿verdad?, de los parientes y los afectos a esas víctimas se mantienen, pese a los años. Mira, tú sabes que las redes tomaron con mucho humor el asunto de la intensidad de las lluvias, pero próximo a Dajabón. De hecho, tomaron el asunto, ¿te acuerdas del tema de Sonia? Sí, de Sonia, exactamente. De Sonia, me devolví para Dajabón. ¿Por qué de manera concentrada tantas lluvias en una zona y las otras se quedaron al margen de los efectos de este huracán? Félix, Matthew, es un fenómeno atmosférico totalmente atípico, totalmente anormal y será objeto de estudio durante los próximos años o los próximos meses porque estuvo desarrollando una trayectoria muy errática cuando empezó a acercarse a las Antillas Menores. Había una proyección incluso que afectaba al territorio nacional de manera directa por el suroeste, pero esa misma trayectoria se fue desplazando después hacia Haití, luego hacia Jamaica y posteriormente volvió hacia el suroeste y sur de Haití, que fue definitivamente por donde hizo impacto esta mañana. Entonces, ese fenómeno atmosférico estuvo desarrollando esa trayectoria totalmente irregular. Encontró condiciones muy cálidas en la región del Mar Caribe al sur de la República Dominicana y por eso fue que este fenómeno se fortaleció en aproximadamente 36 horas desde una tormenta tropical hasta ser huracán categoría 5 justo al sur del territorio dominicano, sur-suroeste, próximo a la costa noreste de Colombia y cerca también de Venezuela. Encontró estas condiciones que fueron muy cálidas en nuestra región y eso es lo que lo ha mantenido como huracán categoría 4. Es el principal combustible, agua del mar caliente. Esto es lo que necesitan los fenómenos atmosféricos para permanecer como ciclones tropicales. Hubo un ciclón similar también, aparte del Hacet y Clio, pero hubo uno reciente, incluso la prensa lo denominó como el ciclón loco, que se devolvió, no te acuerdas, hubo uno, no me acuerdo ahora, el ciclón loco que se devolvió de la trayectoria, o sea, totalmente errático también. De verdad, no tengo el dato, pero han sucedido algunos fenómenos, inclusive hubo uno en el 2006, si no me equivoco, que afectó tres veces a Cuba, es decir, la pasó desde el sureste hacia el noreste y posteriormente volvió de nuevo, entró por el norte, volvió por el sur y posteriormente también la afectó por el oeste. Sí, señor, a ese me refería. De verdad que hay muchos, muchos modelos de ciclones tropicales y muchas trayectorias que son muy llamativas. Cómo no. Jim, muy agradecidos y gracias por arrojarnos luz respecto a este fenómeno. Tiempo de lluvia restante para el país. 24 horas en el territorio nacional, siendo más intensas hacia el suroeste, zona fronteriza noroeste, también la región del Cibao. Este miércoles empezarán a disminuir en intensidad y frecuencia. Todavía el jueves hay una leve posibilidad de que continúan algunas lluvias, pero serán moderadas. No obstante, las inundaciones, las probabilidades de inundaciones y desbordamientos de ríos permanecerán por lo menos durante dos días más en el territorio dominicano. Muy temprano para prever lluvias en torno a Nicol, ¿no? Nicol no estará ejerciendo su influencia en el territorio nacional. Lo que nos preocupa sería el disturbio atmosférico que está al este de las Antillas Menores, que estaría provocando lluvias en el territorio nacional, aunque no se fortalezca como un ciclón. Podría transitar como una activa onda tropical y el campo nuboso que lo acompaña es muy amplio y por lo tanto podría afectar casi todo el país. Bueno, muchísimas gracias Jim por arrojarnos luz respecto a estos fenómenos que interactúan en la zona. Gracias por el dato de Nicol, que bastante tenemos con Matthew. Definitivamente. Te imaginas que encima de Matthew venga Nicol.